Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de la Ceiba Tiger Shop. Este fin de semana fui y además me hicieron unos ajustes ahí importantísimo con los frenos. Mire que siempre es importante que usted tenga su carrito en óptimas condiciones, no solamente para que ahorre dinero, sino para que esté su familia y usted mismo cuidadito precisamente cada vez que uno tiene que montarse en el carro para que llegue con bien a su casita. Mire señores, usted va a ir allí y le van a atender de mil maravillas con todo lo que tiene que ver mecánica ligera y cuando vaya le vamos a dar un sticker como el que está viendo en pantalla y si lo tiene visible la próxima vez va a representar para usted un descuento porque valoramos ser parte de tu equipo de confianza. Son mis amigos de la Ceiba Tiger Shop. Y véngase para acá porque comenzamos esta semana del Día del Amor y de la Amistad del Día de Mañana pendientes del horóscopo. A ver cómo está el que nos dice los astros. Así que nuestro querido coach espiritual Fernando Javier ya está listo para hablarnos del horóscopo. Hola Fer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz Día de los Enamorados y sobre todo que tengáis una semana maravillosa chicos. Mañana, mañana, no adelantemos todavía, estamos cuadrando, pero vamos ya con los signos que la gente está pendiente. Vámonos con estos maravillosos horóscopos de la semana de vuestro amigo Fer y sobre todo lo dicho, que tengáis una semana maravillosa, siempre llena de salud. Y empezamos contigo, querido, querida amiga Aries, que parece Aries porque te veo muy estresado o estresada la semana. Es que hay que tienes muchas cosas en la cabeza, muchos problemitas que tú quieres resolver, pero a veces las cosas van o se solucionan poco a poco. Así que esta semana no te estreses tanto. Relájate, suelta, respira y de esta manera podrás fluir mejor en la semana. Así que ya sabes, Aries, no te desgastes. Número de la suerte para vosotros, número 58, seguimos contigo, Tauro. Semana de nervios, de estrés, de ansiedad. Ay, Dios mío, cómo vas tan revuelto esta semana. Pero es importante que como vas a tener muchísima energía, Tauro, pues que utilícela para tu bienestar, para tu salud. Anda, camina, mueve esa energía y esa vibración para también atraer la suerte y la felicidad. Recuerda, los nervios, las tensiones solo hacen más preocupaciones. Deja fluir. Número de la suerte para vosotros, número 45. Seguimos con las Gabrielas Vergara, las hermosas y hermosos Géminis. Prepárense porque es la semana del amor para vosotros, en especial. Personas que vais a encontrar en el camino, personas nuevas. Ay, Dios mío, Gaby, que se nos va a casar. Así que prepárense porque algo mágico está sucediendo en el amor y se abren mucho las puertas. Así que los que estéis solitos o solitas, Géminis, déjate guiar, déjate llevar. Y fluye de esta manera, las cosas en el amor irán muy bien. Y si tú ya tienes pareja, te vas a dar cuenta que será una semana maravillosa porque te vas a sentir querido, querida y valorada. Así que felicidades, Gabriela. Número de la suerte para vosotros, número 37. Nos vamos con los Andes y Tichar Salandis, los hermosos y hermosas Cánceres. Prepárense porque los viajes entran de nuevo para vosotros. Viajes, desplazamientos, las energías van muy bien acomodadas. Y eso os va a hacer y os va a ayudar a poder moveros más rápido. Así que los que estabais ahí un poquito como estancados. Ay, Dios mío, eso tenía que haberse movido, pero no se mueve. Bueno, pues prepárense porque esa semana las energías se mueven de una manera muy positiva y muy constructiva. Es para vosotros. Así que adelante y que nadie os detenga. Número de la suerte para vosotros, número 56. Seguimos contigo, Leo. Semana de la intuición, de la sensibilidad, de la creatividad y sobre todo realmente de los embarazos. Esas semanas se los llevan los Leo. Así que todas esas personas maravillosas que queréis quedar embarazados o embarazadas, es tu momento. Que tú además no querías quedarte embarazado, pero que querías crear una bolsa de dinero. Pues Leo, buen momento para ello también. Así que eso sí, si tienes que tomar decisiones importantes, por favor, hazla con tu intuición. De esta manera vas a acertar. Número de la suerte para vosotros, número 40. Seguimos contigo, Virgo. Semana de dudas, de inseguridades y de miedos. Por algún aspecto, a lo mejor puede ser económico o financiero. ¿Hay algo ahí, Virgo, que te está quedando un poquito como perturbador y te hace un poquito como cambiar la vibración? Virgo, relájate. Tranquilízate. Te vas a dar cuenta de esta manera. Al relajarnos vas a poder ver el horizonte de otra manera y al final resuelves cualquier tipo de problemita que estés teniendo en estos momentos. Eso sí, hay que cuidar un poco la alimentación y la circulación. Número de la suerte para vosotros, número 44. Seguimos contigo, Libra. Semanas de cierres de ciclos súper importantes para vosotros. Muchos, Libras, vas a decir estoy harta, estoy cansado ya de hacer esto, de ese trabajo, de esta pareja. Así que prepárense, Libra, porque muchos de vosotros vais a hacer cierres muy importantes e interesantes. Eso os va a ayudar muchísimo a poder evolucionar, a poder avanzar, a poder progresar. Y sobre todo, adiós al pasado. Así que, qué mejor momento, Libra, que te deshagas de todas las cosas negativas y empieces de cero. Número de la suerte para vosotros, número 36. Seguimos contigo, Scorpio. Semana en que las energías se van a mover de una manera también muy positiva, muy constructiva para ti, incluso también a nivel económico y financiero. Vienen momentos muy buenos también en el amor. Así que si también estabais un poquito ahí, que dices que no quiero una pareja, pero quiero un amiguito o una amiguita, pues, Scorpio, buen momento para ello. Te vas a dar cuenta que alguna noticia muy interesante y muy importante te va a llegar, y sobre todo a nivel laboral. Número de la suerte para vosotros, número 59. Seguimos contigo, Sagitario. Momento maravilloso para todas esas maravillosas personas que necesitan consulta con Fer. Ay, Fer, ¿cuándo se me va a dar el tema de la visa? Que necesito mover esos papeles. Sagitarios, es el momento de mover papeles de todo lo que tenga que ver con visas, contratos, préstamos, comprar algo. Os va a beneficiar y os va a salir muy bien. Además, si tú de las personas que también querías casarte puedes celebrar esa boda, pues, Sagitario, es tu momento también. Hazlo, que no te vas a arrepentir. Número de la suerte para vosotros, número 1. Seguimos contigo, Capricornio. Semana del éxito, de la abundancia, de la felicidad, del dinero, amor, salud, trabajo, todo, 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 Capricornio, tu semana. Así que qué mejor momento que los Capricornio. Los celebréis en lo alto que te necesitas. Pídelo al universo porque seréis un imán de atraer la suerte y la felicidad durante toda la semana. Además, os vais a dar cuenta cómo sentir de bien pletónicos, energéticos y, sobre todo, muy saludables. A nivel espiritual también vais a encontrar algo místico que no sabíais que existía. Así que, Capricornio, a celebrarlo porque no te va a faltar absolutamente nada de nada. Número de la suerte para vosotros, número 34. Seguimos contigo, Acuario. Semana en que tú vas a trabajar mucho tu yo, tu yo interno, y, sobre todo, realmente diciendo, a ver, yo tengo trabajo, pero no me siento cómodo. A ver, ¿qué puedo hacer o para cambiar o para crecer? Y los que no tengáis trabajo os va a dar por pensar cómo me puedo desenvolver en la vida para encontrar ese trabajo. Bueno, buen momento para meditar, pensar las cosas dos veces antes de actuar. Pero lo más importante, amigos y amigas, Acuario, las cosas se os solucionan. Número de la suerte para vosotros, número 32. Y, Pistis, prepárense, Pistis, porque la tranquilidad, la paciencia, la protección está asegurada para vosotros durante toda la semana. Así que, si vosotros estáis un poquito así como anímicos, un poquito mal, un poquito revueltos, hay que me duele el estómago, me encuentro raro, bueno, pues, Pistis, relájate, deja que las energías se acomoden porque la salud vuelve a estar a vuestro favor. Y, sobre todo, la protección. Si tú te tendrías inseguro o insegura por tu relación, te vas a dar cuenta que las energías cambian. Así que, lleva las cosas poco a poco. Número de la suerte para vosotros, número 33. Y hasta aquí, los maravillosos horóscopos de la semana. Mi querido Fer, qué buenas predicciones. Nos tenemos que ir a una pausa, pero quiero dejarte al aire la inquietud que tienen todas las personas en este momento. Porque en menos de una semana, tres objetos no identificados han sido derivados. Y China dice que también vio el suyo. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos contigo aquí en Chiqui Mucho Más. Inmigrar a los Estados Unidos no es cosa fácil. Y las reglas de inmigración están en un constante cambio. Así que, ¿por qué arriesgar tu sueño americano en manos de notarios, inexpertos o de personas no acreditadas? A través de un familiar, empleo, inversión o asilado, en mi firma tenemos la experiencia necesaria para representarte. Podemos ayudarte sin importar en qué parte del país te encuentres. No juegues con tu futuro y el de tu familia. Mi nombre es Héctor López y soy el abogado de todos los latinos. Para nosotros, una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor. Que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos. Por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics. Your Shipping Solution. ¿Te acuerdas de OstrGenera? Mojes